¿Qué es la evasión? La creación es sinfonía. Ahora no es sinfónica la creación. En sí lo sería, pero en nuestras manos no lo es. Entonces, la creación se muere de ganas de hacernos un acuerdo sonoro o un acorde sonoro y este acorde lo arreglamos nosotros. De forma que, si tú haces la pregunta y dices, vamos a ver, y si la creación tiene la suerte de ser conducida como toca por el hombre, ¿a dónde llega la creación? A la plenitud de sí misma. ¿Y cuál es esta plenitud? El acorde sonoro, la totalidad perfecta. Segunda pregunta, ¿y si el hombre que se manipula a sí mismo logra manipularse bien, a dónde llega el hombre que fiel a sí mismo se manipula como toca? Pues llega a ser de verdad sí mismo. ¿Y qué pasa? Cuando una cosa es de verdad sí misma no hay más que una, que es Dios. Eso es lo que pasa. Luego, el hombre tiene dos caminos, huir de sí y no ser nunca el que es, y se pierde. O quedarse en sí y extraer de sí el que de verdad es. Y cuando sea, ser no es más que uno, Dios es el ser, es definitivo, es la eternidad. Luego, la eternidad no se logra yéndose de sí, sino viniéndose para sí y lográndose, tanto para el hombre como para la creación. Por esto decíamos que el punto alfa, que es el punto de la creación, es el principio de toda evolución. Y ahora vamos a ver, repitiendo la idea de Teilhard, una vez más el punto omega. Quizá nos conviene ahora retener un poco la línea horizontal para no perder el punto de vista, digamos, extraterreno fuera de la creación, que sería el de este observador que lo ve todo en un momento, como cualquiera de nosotros que puede ver un rato de su vida, 20 años en un momento, esto lo ve todo en un momento, y ahora lo ponemos vertical y volvemos a la idea de Teilhard. Aquí la alfa la ponemos abajo, este es el momento de la creación, aparece la materia, el cosmos, tiempo y espacio, y esta empieza la creación, y esta creación es ya enseguida evolución, empieza a crecer para arriba. Ahora, recuérdense, acuérdense que aquí poníamos el nivel, digamos, de la Tierra, por lo tanto, de esto que estoy diciendo, hace 10.000 o 13.000 millones de años, los cosmólogos hoy saben muchas fechas, bueno, fechas que tienen un margen de miles de millones de años, evidentemente. Alfa empezó y en un momento, en el mismo momento que empieza, que es creada, ya empieza a caminar, pero en el subsuelo, aquí está el día, aquí está el sol, y esto es la Tierra, lo suponemos una planta, y por tanto, en la noche de los siglos, alfa empieza a evolucionar, y nos da el mundo, que ya conocemos, del cosmos, eso se llama la cosmogénesis, que dice Telar, cosmogénesis. Pero, miles de millones de años de intentos en la piedra, en la materia, al final, resulta que alfa se recoge, recoge las fuerzas, como diciendo, todo esto son intentos que he hecho, pero al final no es esto lo que quería, y ha dado de sí, pues, el cosmos, la materia, se concentra aquí, y una vez concentrada, la superconcentración de esta experiencia de miles de millones de años, vuelve a estallar, sería una alfa sub uno, vuelve a estallar, empieza para arriba otra vez, en otro intento, como si dijera, no es esto lo que quiero, sube para arriba, da en abanico infinidad de posibilidades, es la planta, el vegetal, hasta que al final, en un momento dado, esta misma evolución, alfa dice, te pliega las fuerzas y dice, no es esto exactamente, cuando todas las fuerzas concluyen aquí, y en esta super densidad, otra vez, estalla, la evolución, sigue la creación, por tanto, hasta que, en mil intentos, nos da el animal, las mil formas de ser animal, que todavía conocemos y que están aquí presentes, pero una vez experimentado todo esto, concentra sus puertas y dice, no es esto, y vuelve, aquí aparece el sol ya, aquí la plantita ha subido hasta arriba y ha subido al día, ha entrado en la luz, este es el hombre, este hombre es la conciencia de todas estas cosas, claro que son miles de millones de años, pero eso hace falta el observador, el hombre que aparece no sabe todo esto, hoy lo empezamos a intuir, el hombre venía por aquí, este hombre empezó en alfa, lo que pasa es que por aquí era piedra, y todos nosotros somos piedra, y hemos sido piedra, y somos contemporáneos de la piedra, el mineral no solamente nos integra y lo necesitamos para vivir, sino que esta es historia nuestra, yo he pasado por aquí, yo he sido piedra hace diez mil millones de años. Después de este gran laberinto de intentos, digo que empieza a ser el milagro, empieza el mundo de la vida, si este es el mundo, la cosmogénesis, esta es la biogénesis, la vida, y este ya es la zoogénesis, el animal, y esta es la noogénesis o pensamiento. Cuando estalló alfa en evolución y dio la planta, la primera vida, ahí estaba yo también, yo venía por las plantas, las plantas son compañeras mías de viaje, yo he pasado por aquí, y las plantas siguen aquí al lado mío como testimonio, como diciéndome, por ahí pasaste, y cuando ves un, yo que sé, una acelga tan humilde, pues por ahí pasaste tú, por ahí pasaste tú, y la necesitas además, porque si en el mundo no hubiera acelgas, no viviríamos, acelgas quiere decir cualquier planta, vivimos. Por esto Dios pone al hombre, como vimos, en el paraíso, el hombre sin paraíso no vive, en el desierto el hombre no puede vivir, con que se secaran todas las plantas, se terminó la vida, se terminó. Luego, no solamente hemos sido y somos contemporáneos de las plantas y hermanos de ellos, sino que las necesitamos a la vez. Después de miles de millones de años, sucede el tercer milagro, que es el milagro de la vida animal, ya, la vida que se mueve, se determina a sí misma y transita por el mundo. Este es el animal, pues con los animales venía yo, yo venía por los animales. Esta línea ideal, esta recta, que no se da evidentemente, este es el camino que yo he seguido hasta llegar aquí a la luz. Cuando los animales, la experiencia de los animales, se cerró diciendo, todavía no es esto, apareció el hombre que es animal, claro, como es planta y como es piedra, pero pensante. Y aquí, por tanto, que las cosas son pensadas en el hombre, si el hombre piensa, claro, claro. Es que si no piensa, se coloca aquí, o aquí, o aquí, y entonces la creación en él no evoluciona. Ahora recogemos lo de esta tarde. El hombre que vive animal, de planta, vive su propia vida, somos plantas también, y lo hemos sido millones de años, plantas. Y todo esto está almacenado en nosotros. Lo que pasa, ya dije una vez, que el hombre es tan corto, tendríamos que ser como este, y lo seremos, lo seremos, este observador, soy yo dentro de mil años. Lo seremos si, cuidado, si logramos, bueno, lo del chiste aquel, que pare en el mundo, que me quiero bajar, eso. Si logramos que pare en el mundo, no, eso no verán nunca nada, ¿eh? Los que se apeen del mundo en marcha no verán nunca nada. Este hombre, que puede observar desde fuera el mundo, es aquel que se ha salvado en el mundo y ha salvado el mundo en sí. El que se ha inmerso en el mundo, este es el que puede mirar. Lo del hombre que se desengancha de la evolución, no la verá nunca. Si desengancha, claro, se desengancha. Se coloca en las piedras, hemos sido piedra, y ahí estoy. O se coloca en las plantas, vegeta, o rebuzna, como los animales. Sí, esto puede suceder, pero lo propio del hombre, lo que quería Alfa a este nivel es el hombre que soy yo, el hombre que piensa. Por eso la creación desemboca aquí, está en la punta. El otro día pintábamos de esta manera, y así con las tres pinturas tenemos ya todos los datos. Si en vez de poner la línea horizontal, que nos ha valido para ver la línea de la historia de la creación, la línea vegetal, la línea vertical, que nos ha valido para ver la dignificación, por decirlo así, de las etapas, cada etapa es superior a la otra, ahora podemos hacer una línea piramidal, que es la más fácil. Si la creación ahora es Alfa a un nivel de divergencia, la plataforma de la pirámide, digamos que la pirámide de la evolución crece, la evolución ahora tiene este sentido, crece de forma que cada vez las fuerzas se concentran más. Muy bien, pues así, aquí estarían los minerales, aquí estarían las plantas, aquí estarían los animales, y aquí está el hombre, este es el hombre. Como ven, las dos líneas de la pirámide, o las dos convergentes, no se besan en el hombre, este es el hombre. ¿Es esta la cima de la creación? No, no, no. Tú si sigues la dinámica, ves que estas dos líneas tienden a juntarse aquí, en lo que llamamos el punto omega. Luego, el hombre no está en el punto omega. ¿Se acuerdan de la pregunta de los primeros días? Es, de aquí se deduce que nosotros somos lo querido, la meta de la creación. Cuando Alfa empezó la inmensa aventura de las piedras, y aquí dijo, no es esto, estaba soñando en mí. Y cuando todo lo vegetal, después de millones de años de experiencia y de dispersión de vegetales, al final se concentraron y dijeron, no es esto, y dieron el animal. Y el animal, después de millones de años de experiencia, volvió a concentrar las puertas y dijo, no es esto, y salí yo, soy yo, la meta de la creación. Alfa pretendía aquí, o sea que cuando Alfa me logró a mí, dijo, ya está, he parido lo que quería. Digamos que la creación en evolución ha llegado a su meta, y el hombre es la meta de la creación. Ya saben que, como dije, los primeros días sí, hay quien piensa que sí. Y yo diría que no tiene mucha importancia la respuesta, porque tanto si contestas que sí, como si no contestas lo mismo. Qué curioso, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.